hoy es sábado 23 de diciembre y bueno donde me encuentro en 8 de octubre gente esto es una locura todo el mundo comprando regalos así que bueno no sé si voy a hablar mucho pero si le voy a sacar bastante imagen no puede hablar hay mucha mucha gente pero bueno para que vean cómo está el ambiente hoy 23 de diciembre acá en 8 de octubre vamos a recorrer para arriba y para abajo estamos buscando regalos así que bueno este vídeo va a ser imágenes imágenes musiquita o no sé ustedes saben que yo súper improvisada así que bueno gente quiero que disfruten que vivan el 23 de diciembre la previa navidad hasta el 8 de octubre comencemos con el vídeo bueno gente es imposible caminar les digo es imposible caminar pero bueno imagínense que hoy es 23 todavía lo que va a ser mañana mañana va a ser una locura más locura porque mucha gente siempre deja hasta último momento así que imagínense una cosa de locos muchos juguetes hay imagínense lo que va a ser la feria de reyes hay dios mío cómo voy a hacer yo venir temprano está no sé no sé cómo voy a hacer pero es demasiada la gente que hay así que caminando 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 por 8 de octubre 20 23 gente hacia la así se vive la previa la previa navideña regalos 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 y más regalos caminando bueno gente estamos en 8 de octubre y comercio y bueno les cuento que me iba a comer una hamburguesa en el carrito de pernas y en el galleguito pero qué pasó la verdad yo saben que no les miento a mí si la gente no tiene buena energía la verdad me saca toda la gana de comer me saca la gana de todo yo vengo con buena onda te hablo pero si te tengo que estar sacando las palabras con con tirabuzón era que se decía imagínense entonces agarre más repente no hago nada así que bueno total tampoco es una cosa que me super me llama la hamburguesa de ellos yo he probado una en el barrio los judíos el año pasado que era una cosa de locos así que bueno me voy para ahí así que bueno de cualquier manera todo el mundo conoce el carrito de pernas y el galleguito vamos para el otro lado todo el mundo conoce el carrito de pernas y el galleguito pero bueno yo quería hacer algo con buena onda sí pero si no me transmite en buena onda me retiro gente y lo tenía que decir y lo dije porque soy porque si soy yo no me callo nada gente así que bueno mira lo que es esto esto es un hormiguero miren allá enfrente el club de la papa frita donde estaba la pasiva antes y bueno es un hormiguero esto por dios no 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 una cosa de locos de todo de todo de todo camisetas lentes por ahí mucha gente mucha gente los mejores modelos tiene dice toto cuántos años tiene toto que le pasa a trabajar hay una cancioncita que no me voy a poner a cantar porque tanta gente va a decir está hasta loca así que bueno ustedes caminen conmigo aunque están caminando conmigo caminen conmigo acá por 8 de octubre música inciensos miren ahí las muñecas chucherías perfumitos aceptamos débito paloma 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 aulet como es que se llama acá no pensé que era king kong pero no se llama bolt no si king kong king kong 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 no existe más gente hace años bueno miren todos los parlantes que buenos que variedad de parlantes que dice 6.900 pesos ayer el grande esto me encanta en mi segunda vida cuando quizás aprenda a andar en uno de estos me encantaría andar pero no no la verdad que 8.900 pesos que les parece las patinetas también piscinas piscinas a 9.900 13.450 y bueno perdí a mi gente ya por ahí andan así que bueno perfumitos perfumitos una locura esto es una locura miren 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 un hormiguero total gente bueno gente les cuento que estoy en librerías porcho y bueno me he entregado cosas que nunca me imaginé estamos comprando unos juguetitos por acá y bueno empiezo a hablar con el muchacho acá y le digo ¿de qué año está? no perdón le digo le pregunto ¿cómo se llama este local? porque como está todo tapado de todos los juguetes y todo se librería porcho ¡ah! librería porcho ¿quién no conoce librería porcho? entonces les pienso que está pero ¿de cuándo venden juguetes? porque cuando yo era chica yo no recuerdo haber visto juguetes y bueno más o menos hace 20-25 años se están vendiendo juguetes también pero bueno me ha dicho me ha dicho que en los 80 era heladería que han vendido motos hasta sandía o sea siempre se aprende algo nuevo así que bueno yo siempre conocí la librería porcho como los libros canje de revistas así que bueno estoy esperando acá haciendo tiempo y bueno yo me pongo a hablar me pongo a hablar y entonces no es pero bueno dato interesante dato interesante y el local de allá de la ravides dice que tiene cafetería así que en una de esas me largo un día para ir y me tomo un café pero me voy a la cafetería y bueno hacemos un vedito con más información porque la verdad me pareció muy interesante porque me dijo que Pocho fue yo en la memoria muy mala fue el primer uruguayo que vendió un cuadro de fútbol la nubia a la cordillera algo así mi memoria es malísima pero les prometo les prometo ir a hacer un videito por allá al local tan antiguo por la barra video y bueno en la cafetería así que esperen ese video con mucha más información y bueno tengo que estudiar porque así son memorias muy malas así que bueno seguimos no saben el calor que hace acá en 8 de octubre es un hormiguero bueno también le pregunté al muchacho que está vendiendo las ventas han sido buenas a Cherry hoy y bueno está bueno así que seguimos acá en 8 de octubre previa navideña 2023 gente vamos a ver vamos a ver bueno gente la verdad que me voy no 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 demasiado demasiado calor en realidad yo no vine a hacer video quería mostrarles un poquito de lo que es 8 de octubre si voy a venir la feria de reyes pero bueno voy a venir preparada y bueno la verdad que hace mucho calor hay mucha gente y la verdad que no 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 siento que me asfixio y eso que he andado en China estaba por todos lados pero no 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 sé es mucha locura mucha locura así que bueno gente espero que hayan disfrutado un poquitito de lo que es la previa de navidad acá en 8 de octubre así que bueno nos vemos un ratito en otro video gente bye bye